Hola, soy Darío y acá presentamos a Juan, estamos en la casa de Mauro, estamos chupando Bueno, aquí está Jacobo, yo no te voy a ayudar a otro, mirá Un saludo para Giselle, aquí está Matías Nos estamos bendiciendo lindamente acá Mauro, Mauro, ahí está el vino, la cari La estamos echando Ponte, saludos para Giselle, ¿qué dirá Giselle? Sacólo, ¿qué dirías a mí, la tuya? ¿Qué dirías a mí, la tuya? Que la de usted, seguro lo tiene dañado Bueno, acá está el potro, Darío Al menos, pago chichachona Aguante el pancazón Aguante los heladeros, nada que ver ¿Qué dirías? ¿Qué dirías?